¡Suscríbete al canal! Hoy tema bonito y tema del que nos vas a hablar y nos vas a contar esa letra pequeña. En 1582 estamos contextualizando adecuadamente el momento de ese calendario en Salamanca. Estamos contextualizando adecuadamente la bula Intergravísimas, que es la bula del Papa Gregorio III, en la que se pide o se insta a la cristiandad a adoptar un nuevo calendario. Y es la historia de cómo se llega hasta ese nuevo calendario la que queremos contar aquí, porque ese nuevo calendario nació en gran parte en las aulas de la Universidad de Salamanca. Realmente el cálculo matemático que hizo posible la reforma de ese calendario está originado en la Universidad de Salamanca. Y es una historia que es muy poco conocida, de hecho hasta hace muy poco tiempo. Ese calendario nuevo, que realmente es el más perfecto que se ha desarrollado y que es el calendario del mundo entero, estaba adjudicado a otras personas, pero no a los matemáticos y a los astrónomos de Salamanca. Esto vino a resolverlo nuestro desconocimiento, un libro espectacular que yo os recomiendo muchísimo, de la profesora, no sé cómo ponerlo para que se vea. Ahí, ahí, más a tu derecha, ahí está, perfecto. Salamanca y la medida del tiempo. Salamanca y la medida del tiempo de la profesora Ana María Carabias Torres, que es la que publica una investigación, a mi modo de ver, fundamental para comprender cómo se produjo ese calendario. Elvira, una cuestión, ¿cuál era el problema para que se suscitara esa necesidad de elaborar un nuevo calendario? Pues el problema era que el calendario que utilizaba Occidente, digámoslo así, era el calendario juliano que había sido, digamos, impuesto, que se había creado y se había, a todo el Imperio Romano, para todo el Imperio Romano, en el 46 a.C. Tenía un pequeño desajuste que ya se sabe muy bien, a finales de la Edad Media, que ha ido generando problemas. Estamos viendo a los egipcios que son realmente los creadores de ese calendario que Julio César realmente es el calendario egipcio, en realidad. Bueno, tiene unos problemas pequeños, pero que con el paso del tiempo, claro, minutos se transforman en días y días se transforman en más días. Y entonces ya se sabía que había más de una semana de diferencia entre la fecha real y la que el calendario señalaba. Y entonces, en 1515, el Papa León X, siendo rey Fernando el Católico, había instado a las universidades de la cristiandad a que estudiaran aquel problema y le encontraran una solución. Y es justamente en 1515 cuando la Universidad de Salamanca envía un primer informe al Vaticano en el que desarrolla un modelo matemático que permite, digamos, ajustar el cómputo convergente del Sol y la Luna, o sea, ajustar el movimiento de los dos astros. Y entonces este documento se envía en el 15, pero no se hace nada en realidad, se recibe la documentación esta y de otras universidades y no se toma una decisión. Y cuando esta decisión se toma es bastantes años después y Salamanca vuelve a enviar cuando el Papa Gregorio XIII ya realmente decide que hay que arreglar ese asunto, sobre todo porque las fechas litúrgicas están completamente desmovidas de sitio. Y entonces, en el año 1578, se vuelve a solicitar y Salamanca vuelve a enviar un informe que es realmente el origen de este nuevo calendario. O sea, que fíjate... Madre mía. O sea, que ese nuevo modelo matemático creado en la Universidad de Salamanca es el que da luego lugar al calendario que hoy tenemos. Efectivamente. Este modelo matemático creado en Salamanca es el que permite el reajuste y el que, bueno, en un primer momento es Felipe II, el que en sus territorios impone con una pragmática que tiene un nombre muy bonito, al menos siempre me lo ha parecido a mí, pragmática sobre los diez días del año, que es la que hace que te acuestas por la noche en una fecha, como tú has explicado, y te levantas diez días después. Pero claro, esto había, requería de una buena, un armazón legal importante, porque claro, tú no haces desaparecer diez días del calendario sin que eso tenga consecuencias legales. Por ejemplo, si usted tiene un alquiler, a usted su inquieto le paga, que le paga 20 días o 30 días. Sí, sí. Si usted le vence una hipoteca o si usted tiene que cobrar una deuda en esa fecha en que los días han desaparecido, ¿qué es lo que va a suceder? Por lo tanto, había que establecer una serie de previsiones legales y cuando esto se prepara, pues con la pragmática de Felipe II, se adopta el nuevo calendario. Inmediatamente después las naciones católicas, Francia, Italia, etcétera, van adoptando el calendario de una manera muy rápida y más tarde, ya hasta 1750 y tantos, creo, 52, no adopta la Gran Bretaña el calendario nuevo. Por eso hay esta idea de que Shakespeare y Cervantes se murieron a la misma fecha, pero no es verdad, porque el uno tenía el calendario gregoriano y el otro tenía el calendario juliano. Bueno, fíjate, oye, gracias Elvira, porque no lo hemos dicho pocas veces, esa coincidencia de la que tanto se ha hablado, pero nada que ver porque uno se regía por un calendario diferente al otro. Efectivamente, es así. Entonces, la fecha coincide, pero no es el mismo día en absoluto, ¿no? Y luego de a partir del siglo XVIII, pues realmente el calendario se va expandiendo por el mundo y es ahora mismo el calendario que rige el mundo. Deberíamos ser muy conscientes que el calendario que rige el planeta pues salió de unas investigaciones de la Universidad de Salamanca y tendríamos que estar bastante orgullosos de cómo lo estamos, porque no lo sabemos. Porque no lo sabemos, yo te voy a decir, como somos tan raritos, no sé si estaremos muy orgullosos o no, pero por lo menos conocerlo, Elvira. Efectivamente, yo creo que si esto hubiera sucedido en otro país, pues estaría en los libros de texto. Claro. Pero no, en los libros nuestros no está. Si han hecho bueno, Elvira, si han hecho bueno Napoleón, fíjate tú, si hubiera salido de la Sorbona, por ejemplo, ¿ves? Pues todo, el mundo entero conocería el extraordinario nivel científico que había en esa Universidad de la Sorbona, que fue la que realmente generó un calendario nuevo. Pero en nuestro caso, pues no ha sido así. Y yo creo que este asunto debería, es en algún momento, hacerle un pequeño reportaje sobre cómo se desarrolló. Y la profesora Ana María Carabias, que es una señora extraordinaria y que sabe muchísimo, cuenta la historia maravillosamente bien. Y creo que los castellano-leoneses deberíais saber que el calendario que rige el mundo salió de ahí. Qué maravilla. Pues desde luego que tomamos esa propuesta por parte tuya, Elvira, y haremos ese reportaje, estaremos con la profesora. Y además me gustaría que estuvieras tú también ese día. Así que... Te estaré encantada. Te tomo esa sugerencia y la haremos realidad. Elvira, gracias. Una historia preciosa, muy nuestra, de esta tierra, que agradecemos nos hayas contado. Un abrazo muy fuerte. ¿Qué tal hace por Málaga? Pues mira, por Málaga hace un otoño muy suave. Los otoños de Málaga son maravillosos. 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 Es que no quiero poner los dientes en la... Claro. Y eso que nos va a decir ahora nuestro meteorólogo, que va a hacer bueno este puente, aunque estemos en casa, disfrutaremos del solito. Gracias, querida Elvira. Gracias a ti. Un besazo.